Hola, hola amigos, un saludo de Dromarco, este día transmitiendo desde el Distrito Reforma en Guatemala. Hace más de 100 años, el entonces presidente José María Reina Barrios, se inspiró en el diseño de los Campos Elíseos de París, para construir el entonces Boulevard 30 de Junio, hoy Avenida La Reforma, que aún conserva su belleza y sus monumentos narran parte de la historia del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Avenida La Reforma, o Boulevard 30 de Junio, hace referencia a la Reforma Liberal de 1871, que dio lugar a la implantación de drásticas reformas al sistema político, económico y social de Guatemala, que originó una pugna de poder entre el Estado y la Iglesia Católica. El nombre actual evoca al reformador Justo Rufino Barrios, y el anterior a la fecha de la revolución que dio lugar a la Reforma. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 La Plaza de Miguel Ángel Asturias, quien fuera ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. Además, la de Miguel García Granados, quien fue presidente de facto luego de la Revolución Liberal de 1871, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recorrer la Avenida de la Reforma requiere sólo de 45 minutos. Es una caminata que puede hacerse en familia, principalmente durante los fines de semana cuando el tránsito vehicular es menor. Es un lugar de referencia de la ciudad, y durante el trayecto se puede disfrutar de la sombra que proporcionan los árboles, que hacen que sea una experiencia verdaderamente gratificante. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal, porque sin duda, esta aventura por la Avenida de la Reforma continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!